Ah, me preocupa mucho. Espero que lo acepte. Y estoy harto de sus amigas. Ya, ¿qué me pondré para la escuela? ¿Quizás este vestido? ¿O este? ¿O esta camisa? No creo, ya los he usado antes. ¿Y si me pongo este? ¡No! ¡Eso no lo he usado! Hola, ¿cómo estás? Te extraño mucho. Y un corazón. ¡Perfecto! Iré así. Ya, ahora tengo que guardar mis cosas. ¡Oh! ¡Un mensaje de Saba! Hola, ¿cómo estás? Te extraño mucho. Saba, yo también te extraño mucho. ¡Esto es muy interesante! ¡Oh! ¡Un mensaje de Eva! ¡Muy bien! Creo que sí lo va a aceptar. Bueno, estoy lista. Oh, creo que llegamos de primera. Sophie, quiero que veas lo que traje. A ver. Este es el vestido que me quiero comprar. ¿Es la última colección? ¡Pues claro! Yo elegiría a este. Pues sí es bonito, pero a mí me gusta este. Sophie, este modelo te quedaría bonito. Pero ese modelo no me gusta. ¡Hola, chicas! ¡Hola! Sophie, confía en mi gusto. Yo también tengo buen gusto. Oye, Eva, ayúdanos. ¿Eva? Eva, ¿te quedaste sorda? Ah, ¿qué? Un minuto, chicas. Eva, ¿qué minuto? ¿Estás loca? Ya va a empezar la clase. Bueno, díganme, ¿cuál es su problema? Eva, ayúdanos. ¿Cuál es más bonito, este o este? Ambas lo son. Igual, el azul es el mejor. No te quedará bien. Yo también. ¡Buenos días! ¡Hola! Escoge el rosado. Te digo que el rosado... No quiero. ¿Qué les pasa? No sé. ¡Buenos días, chicos! Comienza la clase. ¡Buenos días, teacher! ¡Ya, rápido, rápido! La clase comenzó y sus escritorios son un desastre. Bueno, chicos, espero que todos presten atención. ¿Quién recibe mensajes? ¿Quién escribe? Espera, Eva y Zaba se están escribiendo. Creo que sí. Ya, Eva está. Zaba está. Violeta está. Buenos días. Perdón por llegar tarde. ¡Buenos días, Max! ¡Qué sorpresa! ¿Ahora qué te pasó? No llegó el autobús. ¡Qué sorpresa, Max! Siempre llega tarde. Es horrible. Ya pasa y siéntate para poder empezar la clase. Ajá, gracias. Hola, Zaba. Ah, hola. ¿Qué tanto escribes? No te metas. Como quieras. Escriban el tema de la lección. Irregular verbs. ¿Aló? Sí, sí, director Benjamin. Entiendo. Ya voy. Bien, chicos. Tengo que ver al director. Vengo enseguida. Espero que no hagan ruido. Sí, lo acepto. Es perfecto. Escucha. ¿A quién le escriben Eva y Zaba durante clases? Seguro es entre ellos. ¿Entre ellos? Qué extraño. Así es, el amor. ¿Amor? ¿Y si planean algo? Violeta, creo que tienes razón. Ellos planean algo. Max. 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 ¿Eres sordo? ¿Qué quieren? Mira el teléfono de Zaba y dinos a quién le escribe. Está bien. Zaba. Zaba. ¿Qué? ¿A quién le escribes? No te metas. Max. ¿Qué pasó? No sé. No me deja verlo. Ay, Max. No mientas. Ni te esforzaste. Violeta. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Así parece. Creo que tienen una cita secreta. Supongamos que es verdad. Entonces, ¿por qué no quieren decirnos nada? ¿Tienes que preguntarlo? Claro. Ellos tienen miedo de que lo sigamos. Ajá. Max, ya sabemos. Tendrán una cita secreta. ¿Una cita secreta? Bueno, si quieren hacerlo, pueden, ¿no? Max, no eres romántico. Nunca me invitaste a una cita secreta. Muy mal. Oh, hasta que por fin la clase terminó. Interesante. ¿A dónde irá la pareja de enamorados? Escúchenme. ¿Qué les parece si los seguimos? Max, ¿vienes? ¿Por qué no hacemos algo más? Ven con nosotras. Te divertirás. Pues bueno. ¿Dónde está Saba? ¿O acaso me mintió y no va a venir? Eva, ya llegué. ¡Saba, qué bueno! Saba, ¿es para nosotros? Pues claro. ¿Y para quién más? Gracias, me encantan los cocteles. Te lo prometí. Sería una cita especial. Gracias, Saba. Eso no es todo. ¿En serio? Hay una sorpresa. ¿Sorpresa? ¿Y qué es? Espera, dejaré el teléfono para que no me moleste. Hay crema batida. ¡Me encanta! ¡Cremma batida! Pastelitos. Y también tu muffin favorito. Gracias, Saba. Eres el mejor novio. Pero, ¿dónde están? No lo sé. Entonces busquen porque fue su idea. Quizás su cita sea en el jardín de la escuela. Exacto. Entonces, vayamos a ver. Sé que estarán ahí. Pero aún no buscamos ahí. Si no están, yo me voy. Saba, ten un poco de este postre. Mmm, sabroso. Y tú prueba este pastel. Es mi favorito. Sabroso. Pero miren a esta pareja. Hablando y compartiendo postres. Lo veo, lo veo. ¿Y qué? ¿Déjenlos solos? ¿O qué? ¿Tienen celos? Cállate. O nos oirán. Saba, es perfecto. ¿Damos un paseo? Vamos. Mira a la inocente Eva. ¿Damos un paseo, Sabita? ¿Y qué me dices de Saba? Por Dios. Saba, esta es la mejor cita de mi vida. Y lo mejor es que nadie sabe de ella, porque es un secreto. Es verdad. Esperen. Dejaron sus teléfonos. ¿Y qué? ¿Cómo que? ¿Y qué? Podemos leer sus mensajes. Pues, ¿quién va a robarles los teléfonos? ¿Robar? ¿Quién dijo que íbamos a robar? Solo los tomamos, leemos sus mensajes y listo. Exacto. No suena bien, no lo sé. No lo creo. Esto es excelente. Por Dios, estoy harto de ustedes. ¿Saben qué le escribe? Ya te extraño. Eres la chica más linda de la clase. Chicas, no creo que leer los mensajes de los demás esté bien. Pero nadie te preguntó. Ya cállate. Escucha, Saba. ¿Y si nos tomamos fotos y las subimos a Instagram? Bueno. Espera. ¿Y mi teléfono? Tampoco tengo el mío. Saba, dejamos nuestros teléfonos sobre el banco. Cierto. Saba, corre. Me haces mucha falta. Tus ojos son muy bonitos. No aguanto un momento más sin verte. Eva, tengamos una cita secreta. Chicas, ¿y si paran? Te espero una gran sorpresa. Ya quiero saber. Ellas tienen nuestros teléfonos. ¿Cómo se atreven? Mira, Eva y Saba. Creo que nos vieron, Violeta. Yo les dije que dejaran los teléfonos. Dámelos, dámelos. ¡Qué descaradas! ¿Por qué tenían nuestros teléfonos? ¿Quién les dijo que teníamos sus teléfonos? ¿Dónde están las pruebas? ¿Necesitan pruebas? Las vimos con nuestros propios ojos. ¿Cómo que nos vieron? Ya, chicas. Yo se los había advertido. No sé por qué vine con ustedes. ¿A quién quieren engañar? Lo vimos todo. Sí, sí. No tenemos nada. ¿Entienden? ¿No tienen nada? Violeta, ¿puedo ver tus bolsillos? Sí, claro. ¿Por qué te mostraría mis bolsillos? Violeta, ya basta. Ellos vieron todo. ¿Están locas? Lo digo por última vez. Tenme nuestros teléfonos. Aquí están sus teléfonos. Max, ¿qué haces? ¿Te volviste loco? Tomen, chicos, sus teléfonos. Eva, mejor vámonos. ¿Cómo pudieron? Saba y yo queríamos invitarlos al café luego. Ajá, pero ahora no. ¡Adiós! Sí, no debimos hacerlo.